El presidente Guillermo Lazo firmará la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos. El exmandatario de Estados Unidos, Bill Clinton, será testigo de honor junto al presidente de Colombia, Iván Duque. Trabajadores suspenden movilización prevista para el 19 de enero. La decisión la toman ante la ola de contagios de COVID. Profesores y médicos cuestionan el retorno a clases presenciales en medio de una nueva ola de contagios. La violencia no da tregua en Guayas. Hallan los cadáveres de un hombre y una mujer a un costado de la vía Durán Boliche. Más de 200 personas fueron detectadas con certificados de vacunación falsos en Ayacucho, Perú. Una banda estaría vendiendo estos documentos. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Leve y Gabriela Baer. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos con una noticia histórica para el país en materia ambiental. Hoy se concreta la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos. Hola Gaby. Hola María Isabel, amigos, bienvenidos. Así es, un equipo de Televistazo se trasladó hasta el archipiélago para cubrir este importante evento en el que participan el presidente Guillermo Lazo, el mandatario de Colombia Iván Duque y el expresidente estadounidense Bill Clinton. Efectivamente, y el decreto que sella el anuncio hecho en la cumbre de Glasgow por el presidente Lazo en noviembre pasado, extiende la Reserva Marina de Galápagos a 198.000 kilómetros cuadrados. Enseguida damos paso a Tania Tinoco en las Islas Encantadas, donde un equipo de Ecuavisa cubre este trascendental evento. Adelante. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, este 14 de enero quedará en la historia del Ecuador, grabado como el día en que se ha firmado el Acuerdo Hermandad. Un convenio que tiene origen en el anuncio que hizo el presidente Lazo en Glasgow, Escocia, cuando dijo que la Reserva Marina de Galápagos se ampliaba en 60.000 kilómetros cuadrados, quedando a partir de hoy en 198.000 kilómetros cuadrados. El acuerdo suscrito hoy en alta mar tiene la presencia del exmandatario de Estados Unidos, Bill Clinton, como testigo de honor, y del presidente de Colombia, Iván Duque. Es un convenio internacional puesto que conlleva la participación de Panamá y Costa Rica. Y a través de este convenio se abriría una especie de corredor internacional que va desde Galápagos hasta la isla de Cocos, en Costa Rica. Veamos la explicación. El azul del Pacífico parece tener hoy un brillo distinto. Quizás por la inusitada concurrencia de varias delegaciones extranjeras que han buscado sellar en blanco y negro una vieja pretensión que se hizo noticia en Glasgow, Escocia, en noviembre pasado, cuando en plena cumbre mundial por el cambio climático, el presidente ecuatoriano anunció la creación de una nueva reserva marina de Galápagos que alcanza los 60.000 kilómetros. La nueva reserva marina también servirá como laboratorio viviente para el desarrollo de las investigaciones científicas. Era un anhelo de ambientalistas propios y extraños, a quienes la prensa los consultaba como expertos. En cada época en que llegaban hasta el borde de las aguas territoriales de Galápagos los enormes barcos pesqueros que conforman la temida flota industrial china. Para hacerle frente se recomendaba un corredor marítimo, Cocos-Galápagos-Malpelo-Coivas, que conectara al archipiélago con la reserva marina de la isla de Cocos en aguas territoriales de Costa Rica, uniéndose a las de Colombia y Panamá. Ecuador se ha unido así, con Colombia, Panamá y Costa Rica, para hacer realidad esto, aunando esfuerzos para enfrentar al peligro que representa la flota pesquera industrial asiática. Los mandatarios de estos países se reúnen aquí en Santa Cruz, una isla convertida en sede de una cumbre presidencial, a la que asiste Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, como testigo de honor. La firma se ha realizado a bordo del navío Sierra Negra. Una iniciativa de Ecuador en pos del cuidado del medio ambiente y la riqueza marina, teniendo como ambiente este santuario de biodiversidad, que es nuestro archipiélago de Galápagos, desde 1978, patrimonio natural de la humanidad. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente sobre este tema y sobre otros de enorme importancia nacional. Aquí, algunos extractos. La verdad que nos hemos anotado un buen punto de haber alcanzado esta meta con ese consenso, que lo logramos hasta antes de ir a Glasgow, donde anunciamos la extensión de la reserva marina en 60.000 kilómetros cuadrados. Prueba de ese consenso, en la suscripción del decreto ejecutivo estarán presentes representantes de todos esos sectores, todos los involucrados. Y, ¿cómo lo logramos? Diálogo frontal, directo, claro, y la búsqueda de un punto intermedio, para no lograr exageraciones. Perdón, señor presidente, lo que usted me quiere decir es que cuando va a Glasgow a hacer este anuncio... Ya había un consenso. Eso, ¿ya había tenido las conversaciones? Sí, claro, claro. Tuvimos reuniones. Personalmente, yo las tuve con los industriales y el Ministerio de Medio Ambiente, el ministro concretamente, con los pescadores artesanales. Señor presidente, Uno de los motivos que nosotros los ecuatorianos y nosotros los periodistas vemos en esta creación o esta ampliación de la reserva marina es el hecho de hacerle frente a la presencia estacional regular de la flota pesquera china. Para muchos, esta ha sido la forma de hacerle frente, de haber creado una estrategia ideada por Ecuador y, en este caso, liderada por usted, para decirle, aquí estamos unidos, cuatro países, ¿verdad?, para empezar y no permitir que esta flota industrial pesquera de origen asiático venga a causarnos los problemas que nos causa todo el tiempo. ¿Es así? Bueno, en esto seamos justos en precisar algunos detalles. Los problemas con la flota china se presentaron hasta el 2020. En el 2021 no tuvimos ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Y digo esto porque debo de ser lo más justo al reconocer que en la conversación telefónica que yo tuve con el presidente Xi Jinping de China fue él quien me planteó y me dijo le toco este tema y quiero que sepa que no va a volver a suceder que estamos tomando todas las precauciones que vamos a respetar las aguas territoriales del Ecuador a respetar la reserva y tal que me pareció un buen gesto porque no fui yo el que le planteé a tono de reclamo fue él a tono de oiga, estoy consciente de este problema y lo estamos controlando. Nosotros continuaremos informándoles a ustedes con respecto a esta importante reunión que se lleva a cabo aquí en Puerto Ayora Isla de Santa Cruz en Galápagos. Gracias y acá estaremos pendientes sobre la firma de ese decreto. Además el presidente Guillermo Lazo hizo varios anuncios importantes entre ellos anticipó que vetará el proyecto de ley del aborto por violación y que hay una seria posibilidad de hacer una consulta popular sobre el tema de la corrupción que afecta a la justicia y las reformas laborales que propone el régimen. Los detalles de esta entrevista exclusiva en nuestra emisión de las 19 horas. Ante el incremento de contagios de COVID-19 en todo el país las centrales sindicales postergaron la jornada de movilización contra el gobierno prevista para el 19 de enero. Los dirigentes señalaron que apenas baje la nueva ola por la variante Omicron decidirán una nueva fecha para las protestas. Paul Romero nos informa. La crisis sanitaria por el incremento de casos positivos de COVID-19 obligó a los dirigentes de las centrales sindicales a tomar una decisión. Que vamos a postergar la movilización. Sí, vamos a postergar pero vamos a fijar una nueva fecha para realización de la misma siempre y cuando los contagios vayan cediendo vayan bajando. La movilización a escala nacional en contra del gobierno estaba prevista para este miércoles 19 de enero fecha que según el epidemiólogo Alberto Narváez se podría alcanzar el pico más alto de contagio en el país. Este rato puede haber de 15 mil a 20 mil personas infectadas por día y eso probablemente continúe tal como sucedió en Sudáfrica y está sucediendo en Inglaterra una semana más. No todos rechazar la política económica y laboral del gobierno. Cuando uno se transporta al trabajo es más peligroso que ir a una movilización porque cuando uno se transporta al trabajo tiene que ir amontonado en los buses. Pero acataron la decisión. Los dirigentes aclararon que volverán a las calles apenas el virus les dé una tregua. Pero no se equivoque presidente Lazo postergar no es suspender a la lucha y al derecho a la resistencia y a la protesta social. La nueva jornada de protesta se concretaría en seis semanas. Aclararon que para esta decisión no han conversado con Leonidas Diza presidente de la Conalle organización que también anunció movilizaciones en contra del régimen en una fecha por definir. El precio de la gasolina super registra un nuevo incremento. Desde esta semana el costo por galón de este combustible es de tres dólares con cincuenta y dos centavos. El nuevo valor estará vigente hasta el próximo once de febrero ya que cada mes el costo de la gasolina super se reajusta según el precio del petróleo. Las gasolinas extra y ecopaís mantienen su costo fijo. La Federación Médica Ecuatoriana gremios de educadores y estudiantes piden que las clases continúen en la virtualidad. Aseguran que el país atraviesa un momento crítico a causa de la pandemia y temen que el retorno a clases presenciales complique aún más el panorama. Carla Delgado en la cobertura. Como inoportuno calificó el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana al retorno progresivo a las aulas desde este lunes. Aseguró que está demostrado que la nueva variante ya causa estragos mayores también en los niños en edad escolar. Es un grupo que se puede contagiar y estamos viendo aquí y en el mundo entero el tema de casos en estas edades que incluso van a terapia intensiva y que están siendo y han estado aumentando durante todo este tiempo. Desde la Unión Nacional de Educadores incluso van más allá. Responsabilizamos a la señora ministra sobre la vida y la salud de la comunidad educativa y pues iniciaremos otras acciones en temas ya jurídicos. afirma que las realidades de los centros educativos son distintas y en muchos casos no existen las condiciones para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social. Hay hacinamiento en las aulas 40, 50 estudiantes el área de saneamiento en donde están las baterías sanitarias los lavamanos primero que no son suficientes y no están en buenas condiciones. Razones por las que se oponen a este retorno y aunque la ministra de Educación María Brown señaló que es voluntario desde el gremio estudiantil dicen que en varios casos son obligados a asistir pues en muchos centros escolares ya no se mantiene el plan de virtualidad. Según la UNE en las últimas semanas se reportó más de 400 casos de maestros contagiados solo en la provincia del Guayas. Según cifras del COE cantonal en una semana en Guayaquil se han reportado 6,306 casos de contagios de COVID-19. Por eso las autoridades alistan un plan de contingencia para evitar el colapso en hospitales del Ministerio de Salud ante el acelerado avance en transmisión de la variante Omicron. El informe con Bessi Granja. La situación epidemiológica se agudiza en Guayaquil según cifras del COE cantonal. En la última semana en la ciudad se contabilizaron 6,306 contagios de COVID-19 es decir en promedio 900 casos por día. Además al momento 151 pacientes están en cuidados intensivos y 245 ocupan una cama en hospitalización. Ante la transmisión explosiva de la variante Omicron las autoridades dispusieron reabrir un ala de atención intermedia en el hospital municipal Bicentenario como lo explica Hugo Guillén director del centro. Se tratan de 250 camas que pueden ser habilitadas en los 72 puntos de salud municipal. El hospital Bicentenario puede implementar rápidamente en un corto plazo 75 camas con oxígeno para atención de pacientes en estado leve hasta moderado. Según el médico a esa casa de salud acuden a diario hasta 1200 personas solicitando atención o pruebas de diagnóstico. Nosotros hemos activado 72 puntos de atención médica municipal incluyendo el hospital Bicentenario. Para revertir la curva de contagios las autoridades pidieron al COE nacional que las medidas restrictivas y de aforo tomadas en el puerto principal se apliquen también en los cantones vecinos. Peticiones al COE nacional que ya han sido acogidas por lo menos una que era muy preocupante la del aeropuerto y el ingeniero Juan Zapata tomó la decisión de que los pasajeros nacionales o extranjeros que lleguen al aeropuerto de Guayaquil tienen que venir con pruebas PCR sin distinción. Asimismo desde este lunes se incrementará un punto más de vacunación en el sur de la ciudad. Fabiola Gallardo asumió hoy la presidencia de la Corte de Justicia del Guayas en medio de cuestionamientos por el rendimiento de jueces y acusaciones de corrupción en el sistema judicial. William Young la entrevistó en su primer día de funciones. Llegó a su nuevo despacho como presidenta aunque seguirá siendo jueza penal y aunque está consciente de que dentro de la Corte de Justicia del Guayas la corrupción es uno de los temas más cuestionados. Le mandó un mensaje de respaldo a sus compañeros. Señalar a un funcionario judicial y afectar la institucionalidad porque se debe seguir un proceso para que el juez sea investigado para que el juez ejerza su defensa y se pueda desvirtuar cualquier cuestionamiento que puede en este momento existir. Ante la anulación de visas de Estados Unidos a funcionarios judiciales vinculados a casos de corrupción dijo que tendrá una gestión de transparencia y que dará apertura a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado para que investiguen a cualquier funcionario. Cada dos años presentamos una declaración patrimonial ante la Contraloría General del Estado. Entonces, es la Contraloría General del Estado la competente para poder auditar en cualquier momento todos nuestros bienes. y reconoció que una de las falencias en los juzgados es la sustentación de las sentencias judiciales. Estará en el cargo por dos años. Antes fue fiscal antinarcóticos y reconocida por la DEA de Estados Unidos. Un tribunal de la Corte Nacional niega el recurso de revisión presentado por Diego Vallejo, ex asesor en los primeros años del gobierno de Rafael Correa, quien denunció persecución y vive asilado en Estados Unidos. Los jueces han considerado que la defensa no fundamentó adecuadamente el recurso. Jacqueline Rodas con el tema. La decisión se dio a conocer esta mañana. El tribunal rechazó el recurso de revisión presentado por Diego Vallejo, quien durante el gobierno de Rafael Correa fue sentenciado por asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. Los jueces consideraron que su defensa no fundamentó adecuadamente el recurso y que no se considera prueba nueva a la declaración de Osvaldo Rivadeneira, quien ahora se retracta de lo que dijo hace casi 10 años en el juicio. Pide perdón a Vallejo y confiesa que participó en un falso operativo para implantarle armas e inculparlo. Desde Estados Unidos, país que le concedió asilo, Diego Vallejo reaccionó a la decisión del tribunal. ¿Cómo es posible que no presten oídos y se hagan de la vista gorda de un testimonio juramentado que inclusive el abogado Osvaldo Rivadeneira estuvo ahí en la audiencia para que le sienten en la mesa y explique los motivos y las razones por las cuales él le tocó actuar de esa manera y se ha escuchado por lo menos. El recurso rechazado hoy tiene que ver con la sentencia de 18 meses por asociación ilícita, pero Vallejo dice que insistirá. Enseguida presentará el mismo recurso por la otra condena de un año de prisión dictada por tenencia de armas. Creemos todavía que existe mucha presión porque este caso no es un caso donde han participado funcionarios públicos de medio nivel ni aislado tampoco. Es un caso donde han participado funcionarios públicos del más altísimo nivel en la época del correísmo. Confía en que el caso avance en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya pidió al Estado ecuatoriano que se pronuncie. Diego Vallejo fue funcionario de gobierno en los primeros años del correísmo. Luego se distanció e hizo incómodas denuncias en contra del régimen sobre espionaje, corrupción y concursos amañados para elegir contralor y fiscal general. Los cuerpos de un hombre y una mujer asesinados fueron encontrados a pocos metros de la vía Durán Boliche en Guayas. La policía señala que las víctimas venían de la provincia de Los Ríos. José Carlos Alvarado nos trae más detalles de este hecho. ¿A dónde será el balazo? Es el momento en que personas que circulaban por el kilómetro 3 de la vía Durán Boliche encontraron dos cadáveres con signos de violencia. Se trata de un hombre identificado como Víctor Távara de 43 años con un proceso abierto por tenencia de armas y Elizabeth Benavides de 22. La policía indicó que ambos cuerpos tenían disparos en la cabeza y estaban a 25 metros de esta carretera. Porque estas personas vienen desde la provincia de Los Ríos no habían estado aquí en la ciudad de Guayaquil ni en el cantón Durán es por eso que la investigación aún se amplió más el espectro de investigación. En el lugar hallaron un portafolio y la documentación de las víctimas. Las autoridades aún investigan este hecho por lo que aún no hay una hipótesis. Pese a que las víctimas provenían de la provincia de Los Ríos estas muertes violentas se suman al registro del cantón Durán en donde por lo menos la mitad de estos sucesos se han dado en zonas rurales durante este 2022. No hay cámaras no hay iluminación es totalmente alejado de la parte urbana es donde nosotros los encontramos y desde donde se hizo el procedimiento con criminalística para el levantamiento respectivo en presencia del fiscal. En 14 días de enero de 2022 Durán contabiliza nueve muertes violentas cinco de estas se reportaron en la zona urbana mientras que cuatro ocurrieron en el área rural. Un hombre acusado por el delito de femicidio fue capturado esta madrugada en Valencia provincia de Los Ríos el sujeto habría asesinado a puñaladas a una mujer en Guayas en noviembre pasado. Diego Cuenca sigue el caso. Casi dos meses después del asesinato de Selena Loy Moreira en el cantón Novol en Guayas el principal acusado de su muerte fue capturado a la madrugada de ese viernes. Según la policía el hombre estaba oculto en un sector oscuro y poco habitado de Valencia en Los Ríos. Se le logró ubicar en el interior de una hacienda El crimen ocurrió el pasado 15 de noviembre en ese entonces la joven de 24 años fue a visitar a su familia allí se encontró con su hermana María Vélez y el acusado quien cogió y la apuñaló dentro de un local de comidas su hermana intentó defenderla y resultó herida tras el hecho el sujeto huyó se cree que su primer escondite fue en Guayaquil el implicado identificado como Jairón Castillo tiene una orden de prisión en su contra y tras los exámenes de rigor será trasladado hasta la penitenciaría del litoral hasta que se realice el juicio del caso Continuamos La asamblea se ratificó en las reformas al código conocido como ingenios y que crean facilidades de pago para los deudores de créditos educativos El presidente de la república vetó la norma y propuso cambios que fueron negados Patricio Díaz nos cuenta que más de 9000 estudiantes se beneficiarían Con 116 votos a favor la asamblea ratificó las reformas al código conocido como ingenios mediante el texto se crean facilidades para quienes no hayan podido pagar sus créditos educativos y se encuentren en cartera vencida con sanciones incluso en coactiva dado que actualmente compañeras y compañeros con las disposiciones del código orgánico administrativo no pueden suscribir convenios de pago apegados a la realidad del país en la que estamos viviendo en el veto el presidente había pedido aliviar las cargas no solo a los estudiantes sino a las familias que han hecho grandes esfuerzos en el caso de que los estudiantes puedan estudiar en el extranjero y también localmente en las universidades privadas del país en la reforma se crea una tabla que define los plazos para el pago mensual a través de un convenio las facilidades dependerán del monto adeudado por ejemplo si la deuda es de 0 a 2 mil dólares se podrá refinanciar a un año y medio si es de 25 mil a 30 mil dólares sería hasta 7 años y medio si alguien debe más de 55 mil dólares podrá pagar el monto hasta en 20 años no constituye una remisión o perdón de deuda lo único que se busca es brindar facilidades de pago cerca de 9 mil 200 estudiantes que tenían deudas en entidades públicas se beneficiarían de estas facilidades el monto en estos convenios llegaría a 64 millones de dólares al ser la respuesta a un veto presidencial esta reforma pasa directamente al registro oficial para su publicación y entrada en vigencia al pie del proyecto estratégico minero mirador en Zamora Chinchipe se realiza una protesta de transportistas quienes piden que la compañía los contrate para trasladar el cobre nuestra corresponsal Diana Ordóñez nos da más detalles de este problema desde este miércoles se encuentra bloqueada la vía a Tundaime que conduce al proyecto estratégico minero mirador ubicado en Zamora Chinchipe esto como medida de protesta por parte de los transportistas de carga pesada del consorcio unidos por el cobre quienes exigen que la empresa minera ecuacorriente los contrate para el traslado de cobre desde esta provincia amazónica hasta la ciudad de Guayaquil habíamos trabajado así un año y medio y algo más luego de ello la compañía comienza a dejarnos de lado y prácticamente valiéndose de no sabemos de qué de qué forma le da el contrato a una sola empresa los conductores buscan empleo e indican que son 11 compañías locales agrupadas las que no han sido contratadas desde mediados del año anterior su preocupación es mayor porque mantienen créditos con entidades bancarias tenemos los vehículos que son sacados a crédito que ya se nos vienen las letras y no tenemos ninguna respuesta de parte de la compañía entre sus pedidos también está que se respete un acuerdo firmado con la empresa china en el año 2019 que garantiza su contratación y rechazan que se creen monopolios y se beneficie a una sola entidad el gobernador de Zamora Chinchipe Absalón Campo Verde mantiene reuniones con este grupo con la finalidad de desbloquear la vía y llegar a una solución bloquear la vía eso no está bien eso es un delito no podemos la vía es una vía pública y necesitamos habilitarla lo más rápido posible sin embargo estamos tratando de agotar todo el diálogo posible la protesta es indefinida hasta que representantes de ecuacorriente escuchen los pedidos pues hasta ahora no han emitido un pronunciamiento oficial y ahora les contamos que un extranjero fue asesinado en uno de los pasos clandestinos que conectan a la provincia de El Oro con Perú la víctima recibió varios disparos por parte de sujetos que le robaron y huyeron en medio de esta carretera de segundo orden que comunica a Ecuador con Perú quedó el cuerpo de un hombre que fue asesinado según testigos la víctima cruzaba del vecino país a Guaquillas cuando fue interceptada por varios sujetos en moto quienes le robaron y lo mataron el hecho se registró ayer en un sector conocido como la isla que sirve de pasos clandestinos para los comerciantes inmigrantes que se ha vuelto peligroso no hay como decir nada es mejor andar calladita porque aquí es tanto el peruano es acá él conoce demasiado ya es común aquí no es que ahorita porque hay porque era el muerto aquí se oye diario la bala el fallecido sería oriundo de Senegal y según personas que lo acompañaban recién había cruzado la frontera solo Dios es el único aquí no hay como pedirle el lugar de nadie cuando él se acuerda bala también la policía busca a los responsables de este nuevo crimen en el oro continuamos con más información los robos asaltos a mano armada y extorsiones atemorizan a los comerciantes en la ciudad de Esmeraldas la policía declaró una alerta roja nuestro corresponsal Eduardo Vite con el informe él y su familia son dueños de una tienda y son víctimas de extorsión el problema el problema es que vienen le dejan a uno un papel que tiene que entregar dinero usted sabe la situación que hemos vivido dos años de pandemia ¿cuánto le piden? no podría decirle cifras exactas pero piden una exageración una buena cantidad una exageración pero no es el único el negocio de Jean Pierre Izaguirre ubicado en las calles Héroe Alfaro e Inbabura fue asaltado a mano armada mientras atendía a sus clientes dos ciudadanos armados y dos esperaban en moto en la parte de afuera del local nos quedamos fríos nos quedamos helados en cuanto a la situación porque no supimos que hacer la situación derivó en protestas decenas de familias salieron a las calles para marchar por la paz de Esmeraldas exigiendo medidas de seguridad ciudadana hasta este 13 de enero se han registrado más de 40 robos asaltos y extorsiones a locales comerciales del centro de la capital esmeraldeña así es y es preocupante porque si hacemos los comparativos con el año anterior estaríamos sobrepasados y este momento ya nos está dando alertas en rojo la tarde de este jueves en el EQ911 la gobernadora de Esmeraldas Tania Obando reunió la mesa técnica de seguridad donde evalúan las medidas a aplicar una intensa balacera se reportó en Durán Guayas los habitantes del cerro Las Cabras volvieron a sufrir a causa de la guerra entre bandas María Gabriela Carpio con los resultados de un operativo policial desplegado en la zona la tarde de este jueves estuvo marcada por un movimiento intenso en el cerro Las Cabras de Durán la policía llegó hasta ahí tras denuncias de los vecinos que reportaban disparos decían que la lluvia de balas se extendió durante una hora las balas que zumbaban una guerra entre la delincuencia y la paz y la seguridad social de Durán el hecho se originó muy cerca del lugar donde la noche del martes fue hallado un cuerpo decapitado no sé a quién le están dedicando porque a raíz de que apareció el muerto aquí donde usted puede observar ahí se está suscitando esta balacera en plena luz del día la nueva generación está temblando los niños no salen de la casa los pobladores estaban alarmados la mayoría optó por refugiarse en sus viviendas aunque algunos salieron a ver cómo los agentes fueron hasta la cima tras los autores de la balacera después de unos minutos capturaron a dos sospechosos hemos logrado identificar a dos presuntas personas que fueran integrantes de la estructura que lanzó este ataque hacia las personas del cerro de las cabras pero los uniformados seguían llegando a pie en moto o a bordo de patrulleros buscaban por todo el cerro las armas que habían utilizado los criminales y en efecto horas después la búsqueda dio resultados el armamento apareció en esa misma zona la policía sí lo confirmó en una rueda de prensa en la que detalló lo que encontraron un fusil m85 calibre 5.56 13 cartuchos calibre 5.56 11 cartuchos calibre 38 milímetros 27 cartuchos calibre 9 milímetros una alimentadora para 30 proyectiles 9 milímetros tres chompas reflectivas con logos de la policía nacional antiguas cabe recalcar que estas chompas ya no son institucionales y no se vienen utilizando desde el año pasado agregó que uno de los detenidos es menor de edad Jorge F de 16 años quien sería la persona que realizó los disparos hacia el sector del cerro las cabras las unidades especiales de la policía se activaron pues se sabe que en el cerro las cabras el microtráfico abunda y la guerra entre bandas delictivas está declarada desde hace rato les contamos ahora que la variante omicron también predomina ya en los ríos de cada 100 pruebas 31 dan positivo y como reporta nuestro corresponsal Marlon Melo esta semana se espera el pico más alto de contagios cansados y con incertidumbre así esperan los familiares de pacientes con COVID-19 fuera de los hospitales de los ríos hace tres días el papá de Virginia Torres fue ingresado con tos y problemas para respirar ella recalca que él está vacunado tiene 85 años y es una persona con discapacidad no sabe cómo se contagió pues no salía de casa es desesperante porque uno no sabe si va a salir de allí o lo va a perder ya para siempre el alcalde de la capital fluminense Carlos Germán dio a conocer que fue necesario implementar nuevas disposiciones para frenar la curva de contagios la capacidad hospitalaria está al 64% en esa localidad bueno en diciembre los casos de consultas por COVID eran muy bajos 3, 4, 5 por día pero ahora tenemos 200 300 consultas diarias en nuestros hospitales tanto el seguro social como el hospital Martín y Casa para evaluar el funcionamiento de los hospitales la ministra de salud Jimena Garzón recorrió tres cantones fluminenses durante una rueda de prensa informó que de las 103 camas para atender estos casos en la provincia 66 están ocupadas bueno nosotros esperamos que esta semana sea el pico más alto la próxima semana se va a estabilizar y poco a poco va a descender esperamos que para la última semana de enero primera de febrero ya empiecen a bajar los casos en hospitalización y también la positividad viral agregó que de cada 100 pruebas del sistema de salud público 31 dan positivo Omicron domina con el 80% de los contagios en uno de los puntos de vacunación de Guayaquil los padres de familia acuden con sus hijos para vacunarse contra el COVID-19 a las puertas del retorno a clases presenciales anunciado por la ministra de educación y por eso nos conectamos ahora con José Carlos Alvarado quien nos tiene más detalles así es nos encontramos en la unidad educativa Vicente Rocafuerte aquí en el centro de Guayaquil aquí se ha instalado un centro de vacunación justamente para cumplir obviamente con las dos dosis que se está requiriendo y vemos también la importante cantidad de padres de familias con niños que están viniendo a recibir su dosis ante el llamado y también ante el anuncio de la ministra de educación sobre el retorno voluntario a partir de este 17 de enero a las instituciones educativas vemos madres y padres de familias que están realizando bueno se están viniendo a vacunar y aquí tenemos una madre de familia que nos comenta un poco sobre si es que hay preocupación sobre el tema de los contagios usted vino a dejar a su hijo sí a mis dos niñas a vacunar ¿cómo ve la medida del retorno voluntario la ve positiva? la veo muy bien y sobre todo hay que traer a los niños a vacunar para que así evitar el contagio y poder regresar a clases porque las clases presenciales es muy necesario para el aprendizaje de los niños muchísimas gracias es la voz de una de las madres de familias que se han acercado a este punto de vacunación recordemos que a partir de este 17 de enero inicia el retorno o se reinicia mejor dicho el retorno voluntario a las clases presenciales es la información que estamos teniendo desde este centro de vacunación pero continuamos con más en estudios muchas gracias José Carlos y el vicepresidente de la república Alfredo Borrero asistió a la reapertura de uno de los puntos fijos de vacunación en Quito el de la universidad católica además ahí el viceministro de salud confirmó que se mantiene la disponibilidad en la red hospitalaria del país Ana María Palacios con el informe el vicepresidente Alfredo Borrero se colocó el mandil y vacunó a las personas que asistieron a la universidad católica en Quito el segundo mandatario que se recuperó recientemente del COVID-19 reabrió esta sede para la aplicación de la primera segunda y la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus vamos a recorrer nuevamente el país porque queremos incentivar los sitios de vacunación el gobierno va a poner las vacunas y los ecuatorianos sólo tienen que poner el hombro ante el aumento de casos de COVID-19 por la variante Omicron el viceministro de salud José Ruález explicó que se debe mantener altos niveles de vacunación por eso se continuarán habilitando estos espacios para la comunidad en todo el país estamos empezando esta semana con más de 150 puestos de vacunación a nivel de las empresas privadas a través de la organización realizada con el comité empresarial ecuatoriano y estamos abriendo también centros de vacunación en cuarteles en la universidad católica de quito la vacunación será de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y así amigos concluimos esta hora de noticias María Isabel si Gaby Televistaso retorna para ustedes a las 19 horas gracias y buen fin de semana